Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de información, bienvenidos a TV Últimas Noticias. Como les comentaba en el día de ayer, lee la gira europea de la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, que está realizando por diferentes países de Latinoamérica, diferentes países del cono sur. Y por supuesto no son visitas para intentar solucionar nada, ni intentar ser amigos, ni intentar contraponer todo lo que ha sido durante siglos el colonialismo europeo en todo lo que es el cono sur. No, ni mucho menos a eso. Los intereses que hay siempre detrás son intereses económicos. Ayer lo estuvimos comentando referente a la visita de Ursula von der Leyen con Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, donde este presidente, pues claramente le dijo que estaba en desacuerdo con las nuevas normativas, las nuevas disposiciones que había puesto la Comunidad Europea para el cumplimiento de unos acuerdos que se tenían con Brasil referente al medio ambiente, el Amazonas, demás. Donde, para resumirles lo que dijo la presidenta de la Comunidad Europea, es que ellos mismos agregaron unas cláusulas adicionales a un acuerdo que se había llegado con el anterior presidente de Brasil, Xavier Bolsonaro, donde llegado a ese acuerdo, más tarde la Comunidad Europea puso unas cláusulas nuevas que la está intentando hacer que el nuevo presidente de Brasil, pues las cumpla, ¿no? Es decir, ellos han agregado unas nuevas cláusulas a un convenio ya estipulado hace unos años y que ahora exigen que estas nuevas cláusulas, que evidentemente no han sido negociadas, simplemente han sido impuestas, pues que Brasil las, bueno, las respete. Y además que si no las respeta, pues la Comunidad Europea estudiaría sancionar a Brasil. Es decir, irónico, ¿verdad? Yo a la cláusula que hemos acordado le voy a agregar unas, bueno, le voy a agregar unos parámetros que no existían, pero si tú no los cumples, te voy a sancionar. Esta fue la propuesta literal que le hizo la presidenta de la Comunidad Europea, es decir, en definitiva, a la Comunidad Europea a Brasil y entre otras cosas, pues le prohibiría la desimportación o le bloquearía las importaciones de Brasil a la Comunidad Europea de algunos elementos como pueden ser, por ejemplo, café y algunos otros elementos más como puede ser trigo, cebada, etcétera. Y bueno, ¿qué consiguen con esto? Pues limitar el poder económico o reducir el poderío o la facilidad económica de un país, es decir, tocarle el bolsillo. Pues Ursula von der Leyen sigue de gira, le ha tocado a Chile y si no me equivoco, mañana también estará en Argentina y pasado mañana en México. Bueno, va a ser la gira un poco de esta manera. Pues vamos a ver qué nos trae la noticia referente a la visita de Ursula von der Leyen con Chile, con el presidente chileno Boric. El anunciado abre diciendo que el apetito de la Unión Europea por el litio y el hidrógeno verde, la agenda de von der Leyen en Chile. En cada país tiene una serie de condicionantes. Chile tiene, pues bueno, como ya sabemos, el famoso triángulo del litio entre Chile y Argentina. Perú también, pues bueno, van a por el litio de Chile. La presidenta de la Comunicación Europea tiene previsto lanzar junto a Boric dos nuevos instrumentos para el desarrollo de las fuentes energéticas limpias. Mirar, hablando de esto, hace poco también le subí un video de, bueno, de la directora de Comando Sur. Para quien no sepa quién es la directora del Comando Sur, pues el Comando Sur es una asociación americana. Americana me refiero a Estados Unidos, ¿no? Del continente americano. Básicamente es ejército. Es una vertiente del ejército, de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que está hecho, se generó, se hizo para control de la parte sur, es decir, para países de Latinoamérica. Y justamente la directora de este organismo de Cono Sur, pues hace muy poco tiempo, de forma totalmente abierta, sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo, hizo declaraciones de que esa zona de Latinoamérica era de un gran interés, interés para los, de una gran importancia para los intereses de Estados Unidos. Así, directamente. Por lo tanto, que no se descartaban, pues, intervenciones y presencia del Comando Sur en esta parte del mundo. Bueno, todo lo demás os lo dejo a vuestra imaginación, ¿no? Seguimos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegará este miércoles a Chile. La tercera parada de su gira latinoamericana en busca de acuerdos por los ambiciosos planes europeos del desarrollo de la economía verde. Von der Leyen será recibida por el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda y luego visitará Cambor Plus, una empresa chilena de reciclado de plásticos con vínculos con importantes empresas europeas. Junto al presidente de Chile, la representante europea explorará nuevas oportunidades con el litio del país sudamericano, que junto a Bolivia y Argentina atesoran un 60% de las reservas de este metal, muy cotizado para la producción de baterías y celulares, entre otras cosas. Lo hemos dicho, lo que acabo de comentar ahora, lo que se viene sabiendo hace mucho tiempo, es una zona muy importante para el litio. Estados Unidos está muy interesado en esta zona, China también lo está y ahora, por supuesto, viene más presión externa, en este caso, de la mano de la Comisión Europea. El bloque comunitario carece de minerales esenciales para desarrollar sus planes de economía verde y reducir la dependencia de China. El acceso europeo al litio chileno se ve facilitado por la firma en diciembre del acuerdo marco avanzado que, entre otros asuntos, elimina los aranceles de las importaciones europeas y promueve la inversión del país del bloque. El martes, tras visitar a Argentina, Von der Leyen afirmó junto al presidente Alberto Fernández un monomerando de entendimiento sobre el desarrollo de la cadena de valor de materias primas, entre ellas el litio. El litio es importantísimo porque es crucial para las tecnologías de energías limpias, destacó la presidenta de la Comunidad Europea. Y continuó, el mundo entra en el mundo de las tecnologías limpias y la demanda de litio va a crecer de manera exponencial. La demanda de litio en Europa se espera que crezca 12 veces para el 2030. La Unión Europea y Chile apuestan por el hidrógeno verde. Von der Leyen y Boric también lanzarán dos nuevas acciones de cooperación para el desarrollo del hidrógeno verde. Chile, una fuente energética limpia que se obtiene haciendo la electrólisis del agua impulsada por energías renovables, en la que Chile, muy dependiente de la importación de combustibles fósiles, ha puesto muchas esperanzas. Los dos proyectos, uno para canalizar el financiamiento de proyectos de producción de hidrógeno verde y otro para fomentar la economía de las fuentes energéticas, son parte de la estrategia global Gattergain, con la que la Unión Europea busca rivalizar con el proyecto de la nueva ruta de la seda china, que ha calado mucho en la región. La Unión Europea, preocupada por su pérdida de terreno en Latinoamérica, en detrimento de China y Estados Unidos, ahora pretende convertirse en socio comercial e inversionista preferente de la región. En Brasil, Von der Leyen prometió paquetes de 10.000 millones de euros para proyectos de inversión en América Latina y en el Caribe. El periplo de Von der Leyen, que seguirá el jueves en México, se enmarca en la preparación de la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en Bruselas, donde se darán cita más de 30 líderes políticos del continente americano. Pues hasta aquí la noticia de hoy. Les agradezco a todos que se suscriban a este canal, que compartan estos videos. Seguiremos aportando noticias relevantes en el término geopolítico. Gracias por compartir, gracias por suscribirse, gracias por seguir este canal. Hasta una nueva edición. Gracias por ver el video.